¡Muchas gracias a la producción, a la producción musical! Susana, que bien es que llegue a su premio Asia, a la producción de manos de Durantito Cosa. Realmente un doble premio, que te lo entregue Tito Cosa, un grande, un grande, un placer, un nuevo abogado mucho nacional. Gracias por este premio. Vine sola porque Gustavo no está en el país. Y bueno, yo dije, no te preocupes, no te preocupes, yo voy, te cubro. Pero creo que fue una producción realmente cuidada, muy linda. Para mí es una doble alegría porque, como dijo Gustavo Wons, son 30 años. Yo le dije hace 30 años, ya me sonaste, con esa fecha que dijiste ya. ¿Viste? Me tuve que salir peinando. Pero fue hace 30 años y ahora se volvió a repetir esta cosa mágica, con toda la modernidad, con la escenografía de Negrín, que no se puede creer. Bueno, con todo, con Griselda, con los chicos que están fabulosos y que van a ganar, estoy segura, todo. Gracias a todos y hay que seguir apoyando al teatro y poniendo... ¡Gracias! 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 Muchas emociones, diciendo que entre los premios implicamos a todos los dominados, recordamos los trabajos que vengos, y al suelo también tenemos momentos de reconocimiento. Le voy a pedir, pues se acerque a la señora Alejandra Larín, por favor, en esta noche, que venían a estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Clausú! ¡Felicitaciones, Susana! Las que decidieron permanecer. El Centro Cultural de la Conoceración recibe esta plaqueta, esta distribución, Gracias.